Esta grabación que nace allá en 1991 y va dedicado para la gente que gusta de la salsa sabrosa con el grupo Candela de Colombia. Ahí está la comandante Elizabeth, nos vemos un saludo a la comandante Eli. Vamos a bailar sabroso, ese tema Ritmo de Salsa nos dice, se llama y se titula El Amor Más Limpio. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Y dice, a mi que me importa, lo que diga no piensa en los demás. Ponde la cumbia de la equivocada, para el emo y el guacha, hermano Mendoza. El amor que yo te tengo, no se puede describir. Que temas son. Yo sé que tú me inspiras para lograrlo. Ahí está el Jair de la 201. Yo no valgo nada, solo vivo para ti. Y si algún día tú me faltas, no sé qué será de mí. Ahí está el caballero del sabor. Yo no soy el coro más divino, Pedro Juárez. Que con regal conocerte. Tras órdenes y exceses de volaredo. Yo pesco mi corazón. Oye lo que dice el coro. Oye lo que dice el coro. Y dice. Sin ti mi amor, yo no soy nada. Te necesito. Te necesito. Para vivir. ¿De qué cosas? Sin ti mi amor, yo no soy nada. Sabroso. Te necesito. ¿Para qué? Para vivir. El amor que yo te tengo. De 1991. Te puedo despedir. Sin tu amor, te calicias. Me duro, sé vivir. Ay, hombre. Sin ti mi amor, yo no soy nada. ¿De qué? ¿De qué? Te necesito. Ajá. Para vivir. Yo no bailo, Chaguito Sárate, Misa, Mbrós Si algún día tú me faltas, para mí saltarse a ser Alberto Somero, sin ti mi amor Yo no soy nada, te necesito Producciones la doble M, Marín y sus muñecos Las cosas más anheladas, ahí están los zombies congueros Más cariño, la amiga que necesito Y la amante que soñé Sabroso Ahí va bailando de mí Ese tema para mí, Marcos Y dice Se lo pare, cheque Hasta el penal del borde Dice Como dice el coro Sin ti mi amor Yo no soy nada Te necesito La dinastía segura Y si algún día tú me faltas, yo me podría morir Por eso a Dios yo le ruego, que no te deje pa' Como dice el coro Sin ti mi amor Sin ti mi amor, yo no soy nada ¿De qué? Te necesito Dedícaselo para la niña Erika de Higuera Sin ti mi amor Vamos a bailar Vamos a bailar sabroso Y yo no valgo nada Ajá Solo vivo para ti Y si algún día tú me faltas, no sé qué será de mí Como dice El tesoro más divino Ajá Me encontré al conocerte Y pago a ti Inseparables de la reforma y azúcar de Matamoros Corazón Y dice Chulo ese coro Sin ti mi amor, yo no soy nada Ajá Te necesito Para vivir Anita Chávez Sin ti mi amor Para Cris García Yo no soy nada Te necesito ¿Qué? Para vivir El amor que yo te tengo No lo puedo describir Ajá Sin tus besos, sin caricia Te juro no sé vivir ¿Cómo dice? Sin ti mi amor Yo no soy nada Eres el sí Desde la colonia San Simón Salvo vivir Y sin ti yo no me faltas La que hizo la condensa y el español Tengo para ti Eternamente Y si algún día tú me faltas No sé qué será de mí Sabroso Sin ti mi amor Yo no soy nada Andy Lara Te necesito Para vivir Ese guacha La esposa más anhelada La madre más cariñosa Alberto Solero del barrio Te necesito Y con la gente de Tepito Hablando de Tepito Para mi valedón Para mi valedón en locos La gente de Memo Mix Allende Pito En locos Sabroso Y con la gente de Tepito Y con la gente de Tepito Sin ti mi amor, yo no soy nada Te necesito para vivir Si tú algún día me faltaras, yo me podría morir Por eso a Dios yo le ruego, que no te dejes partir Esa es la pieza de la chiquifanda Yo no soy nada, eres el pollo de tepito Para vivir Todo mi amor te lo entrego, eres todo para mí Y cuando mi Dios nos llame, juntos hemos de paz Sin ti mi amor, yo no soy nada Para vivir El que le hace como a metralladora Y su esposa Mónica Esa es mi felicidad, estar contigo hasta el fin Es Brian O'Brando Se va Brian Colombia Ese tema que nos dijo el grupo Candela de Colombia El amor más limpio